¿Por qué Los Ángeles y por qué regresaste? Porque me corrieron a la chinga. Yo me fui a Los Ángeles para grabar un disco, y pues por Endes del Destino no se logró. Yo trabajé mucho allá durante dos años, o sea, sí en la música, pero en producción. Pero el disco nunca se dio, aprendí mucho, nivel producción de transbambalinas y todo, pero no se dio, y yo estuve año y medio yendo y viniendo, yendo y viniendo. Intento sacar mi visa de artista, porque ya en el estudio donde trabajaba me dijeron, oye güey, no te podemos seguir pagando, ¿sabes cómo es aquí? Saca tu visa, nosotros te apoyamos, y pues ya, para que tengas bien tus papeles. Pues caigo en manos de malos abogados. No me dieron la visa de artista, te bajan un chorro de lana de abogados y de proceso, y cuando regresé de unas vacaciones, de estar con mi familia, regreso y no me dejan entrar.